Su nombre es una leyenda Ramón Rojo, México Distrito Federal Chan, 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 chan Oye, Lucho Y de nuevo Panareño No nos queramos llamarlo Chan, 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 chan Chan, chan, chan ¿Cómo se llama ese tema? Ábreme la puerta Porque vengo borracho Si no abre ligero Me tiro en el corredor Sabroso, eh Ahora brito por el patio Porque vengo sabroso Saga para el club Amor Solidero Eric, Laura Y mañana va a ser Amor Forever Rabiosas y pomorrón Porque yo voy a seguir Con el mismo son, son Changa Con el mismo son, son, son Son, 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 son Bailón, cumbia y pomo ¿Cómo dice? Mueve la patica aquí Mueve la patica allá Mueve la patica aquí Mueve la patica allá Changa 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 Esa noche de ser los maletinos Con la presencia de Ramón Rojo Changa Desde el barrio Bravo de Tepito Changa Changa Abre, abre, abre Ábreme la puerta porque vengo borrachón Ábreme la puerta porque vengo borrachón Changa Si no abres ligero me tiro en el corredor Sabroso, eh Ahora brito por el patio Changa Y mañana vas a estar rabiosa así como ron Porque yo voy a seguir con el mismo son, son, son Son, 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 son Con el mismo son, 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 son Son, 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 son Bailón, cumbia y changa ¿Cómo dice? Mueve la patica Changa Changa Mueve la patica ya Mueve la patica aquí Mueve la patica ya Y mueve la patita Esa noche de ser los maletinos La presencia de Ramón Rojo Changa Éxito 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 Cómo me gusta el acordeón Cómo me gusta el acordeón Su nombre es una leyenda Ramón Rojo, México Distrito Federal Changa 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 Mucha rima, mucho sabor Éxito 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 Chá, 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 chanda Changa Colombiana Porque el que menos pensado Te les gana un trombón Y mañana vas a estar Rabiosa así Porque yo voy a seguir Con el mismo son 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 Con el mismo son 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 Pal guayabo Pedite Mueve la patica 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 Changa 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 Su nombre es una leyenda Ramón Rojo México Distrito Federal Changa 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 Changa